Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida Si te llevas mi vida contento moriré por ti Alma Si te llevas mi alma contento moriré por ti Si te llevas mi ser contento moriré por ti Corazón En mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti No 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 Corazón, en mi corazón te llevas mi alma Mi vida y mi ser, si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti